Recuérdeme, en primera instancia, ¿dónde se encuentra el Centro Predigma? Bueno, Predigma se encuentra por la calle Félix de Azara, 1331, casi esquina con Alvear. Ahí encontramos especialistas de todo tipo, ¿no? Como lo dice el nombre, Centro de Medicina Preventiva. Le voy a pedir, doctor, que se acerque bien al micrófono, así lo escuchan bien los oyentes en toda nuestra provincia donde estamos llegando. Doctor, usted es especialista en reumatología. ¿Qué es la reumatología? Que la tenemos, por lo menos así, a conocer de general, como una enfermedad de la gente grande, nada más. Pero casi siempre las enfermedades de la gente grande también a veces agarra a la gente joven, ¿no? Sí, bueno, la reumatología es una rama de la medicina interna, es una superespecialidad. Primero hay que hacer residencia en medicina interna o médico clínico durante cinco años y después tenés que hacer tres años más de reumatología, como muchas otras subespecialidades. En este caso, la reumatología lo que estudias son las alteraciones del sistema inmune en relación al sistema músculo esquelético. Y paso a explicar un poquito eso. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa, que nos defiende de cualquier sustancia o cualquier cosa externa o interna que no esté bien. En este caso, hay una alteración del sistema inmune y desconoce células propias que no están mal y las autoataca. Y lo digo en relación al sistema músculo esquelético porque hay enfermedades autoinmunes que los reumatólogos no vemos, como por ejemplo el hipotiroidismo autoinmune, la celiaquía, la hepatitis autoinmune, la fibrosis del páncreas. Nosotros vemos enfermedades que producen entre diferentes y muy variados signos y síntomas predominantemente la artritis, que es la inflamación de la articulación. Que eso es otra confusión, que es el hecho de que la gente cuando le duele una articulación lo primero que dice es tengo reuma. La palabra reuma, que está instalada en la sociedad hace mucho tiempo, tiene más relación con la artrosis, que es el desgaste de las articulaciones, que sí es una enfermedad de gente grande. Pero la artritis, que es la inflamación de la articulación, forma parte de algunas de estas enfermedades que se pueden dar en cualquier etapa de la vida. ¿La artritis tiene cura, doctor, o no? Bueno, hay dos maneras de encarar esa pregunta. Una es teniendo en cuenta que la artritis es un signo médico. Nosotros llamamos signo algo que podemos ver, tocar, objetivar. Entonces, la artritis como signo tiene cura porque la podemos tratar. Después la gente también confunde y dice artritis a alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que empiezan con la palabra artritis. Artritis reumatoidea, artritis psoriásica, artritis por ácido úrico, artritis infección. Yo sé que hay varios tipos de artritis, por así. Claro, digamos, claro. Hay diferentes etiologías o diferentes causas que producen el signo artritis. De acuerdo a esas diferentes enfermedades, algunas tienen cura y otras se tratan. Ya a esta altura no hay nada que no se trate. Todo se trata y con los avances médicos se puede tratar muy bien y ya queda un porcentaje cada vez menor de gente que es refractaria a los tratamientos que usamos. ¿Tratar quiere decir, doctor, minimizar los síntomas, minimizar los dolores, las molestias, ralentizar el avance de la enfermedad? ¿Eso quiere decir tratar? Bueno, nosotros tenemos un objetivo cada vez que encaramos una enfermedad con un paciente que es que el paciente se sienta sano, que haga como que no está enfermo. Sería el objetivo ideal en todos los casos. Muchas veces no podemos llegar a ese objetivo, pero podemos tener lo que llamamos mínima actividad de la enfermedad. Entonces, hay gente que se trata, que convive con la enfermedad, pero la enfermedad no lo molesta. Pasan años sin que tenga un solo signo y síntoma, siempre bajo tratamiento. Y hay gente que se trata y las molestias son mínimas, muy cada tanto o muy leves, y en comparación con lo que estaba cuando vino a la consulta, el paciente se siente muy bien, digamos. Claro, lo que no hay que hacer y que nos pasa quizás con cualquier enfermedad es que vamos a un especialista, nos empezamos a tratar, nos sentimos bien, y decimos, bueno, listo, ya está, y abandoné el tratamiento. Bueno, en diferentes especialidades pasa eso, en la mía sobre todo, el hecho de que nosotros tenemos que tener un control de acuerdo a cómo viene el paciente entre cada tres meses, cada cuatro, cada seis, ¿sí? Si el paciente anda bien, hay veces que pasa un año entero y no viene. Y en ese año a veces toma lo mismo durante todo un año, lo cual tampoco, digamos, sería lo correcto, o a veces deja la medicación y vuelve cuando le aparecen nuevamente los dolores. Es una enfermedad crónica. Sí, son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas, uno, desde que la enfermedad se despierta, convive con la enfermedad, y lo mejor que puede pasar es que conviva con una enfermedad dormida o en remisión, que es justamente la definición de lo que nosotros decimos que no produce nada, absolutamente nada. La enfermedad está, pero no produce nada. Doctor, ¿es cierto esto que manifiestan las personas que tienen algunos dolores determinados días? Por ejemplo, aquellos que dicen, está por llover porque me empezaron a doler los huesos. ¿Eso físicamente ocurre o...? Bueno, mirá, hay dos maneras de hacer medicina. Una es la medicina basada en la evidencia. Eso depende de muchos estudios científicos y mucha gente que se dedica a eso y que en base a estadísticas y a matemática relaciona una causa con una consecuencia. Sí. Y la otra es hacer medicina en base a lo que... Me contó mi abuela. Me contó mi abuela, sí. Entonces, no hay una evidencia científica y que se ha estudiado que relacione la presión atmosférica, digamos, del día con el incremento o no de los dolores, o por lo menos de la actividad de una enfermedad. De ahí a que la gente te asegure de que cuando llueve le va a doler y eso es algo subjetivo, eso no lo podemos medir. De hecho, sí se puede medir, porque la manera en que nosotros medimos la actividad de la enfermedad es a través de ciertos estudios de laboratorio. Y cuando va a llover, esos estudios no se alteran. De ahí a que duela o no duela es otra cosa, pero los estudios no se alteran. Doctor, quiero aprovechar su conocimiento en este tipo de enfermedades para sacarme una duda. Hace un rato atrás entrevistábamos a un empresario del transporte de media distancia que se quejaba por la gran cantidad, decía él, de personas que tienen certificados de discapacidad. Él decía por cualquier cosa. Por ejemplo, en ese cualquier cosa metía a la artritis y decía todos cuando seamos grandes vamos a tener artritis. No puede ser que todas las personas tengan un certificado de discapacidad. La artritis no es una discapacidad, decía el empresario. Yo le quiero preguntar a usted que es profesional. En esa frase, digamos, hay una equivocación. No vamos a tener artritis cuando seamos grandes. Vamos a tener artrosis. Artrosis. Todos vamos a tener artrosis. Todos, absolutamente. Todos. Porque es una enfermedad degenerativa de las articulaciones. Así como todos vamos a tener canas y como todos vamos a tener arrugas, todos vamos a tener artrosis. Así como uno se mira al espejo de acuerdo a la edad que tiene y cree que las canas que tiene son las que corresponde, la gente a determinada edad tiene la artrosis que corresponde. Claro. Y eso está a veces influenciado de acuerdo a la actividad que uno realiza. Un deportista o una persona que trabaja haciendo fuerza, sobrecarga las rodillas, sobrecarga las caderas, y puede tener más artrosis que otra gente. Lo que la artrosis produce es dolor. Y ese dolor también va en relación al daño que tiene. Por eso hay gente que se hace un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla, un reemplazo de hombro por artrosis. Porque el desgaste es tanto que le produce un dolor que es incapacitante. Entonces, habrá que ver en cada paciente qué grado de artrosis tiene, qué dolor le produce, y de acuerdo a eso qué imposibilidad para realizar alguna actividad tiene. Pero bueno, el error está en decir artritis. Todos vamos a tener artrosis, no artritis. De hecho, persona que vos mires tiene artrosis. Todos. Todos. Y hay gente que no se queja. ¿A partir de qué edad? Bueno, depende. A partir de los 40, más o menos. A partir de los 40, uno se hace una radiografía y va a empezar a encontrar signos de artrosis. Pero va a encontrar artrosis en relación a los 40 años. Te haces una radiografía de los 50, a los 60, a los 70, y vas encontrando artrosis en relación a tu edad. Que de hecho, te la podés hacer por cualquier cosa la radiografía, y sale artrosis, y al paciente no le duele. Porque no necesariamente tiene que doler. Hay gente que tiene 70 años, tiene la artrosis de un paciente de 70 años, y toma un paracetamol. Camina, va a la costanera, hace actividad física. Puede ser que llegue al final de su vida y nunca le haya dolido también. Sí, o le duele leve. Le duele leve de acuerdo al uso, porque está desgastada la articulación, y le duele leve de acuerdo al uso. ¿Hay manera de prevenir la artrosis? No, todos la vamos a tener. Bueno, digamos, todas las vamos a tener. ¿Cómo se puede prevenir? Y bueno, no es lo mismo alguien que toda su vida pesó 70 kilos, que alguien que pesó 120. Las caderas, las rodillas, los tobillos sufren mucho más. Sobre todo si además hace alguna actividad laboral, damos un ejemplo, un herrero. Un herrero que está martillando, martillando, probablemente tenga más artrosis de hombro que yo, que no hago eso. O a su vez, un tenista, va a tener más artrosis del hombro y la muñeca que alguna persona que hace otra cosa. Entonces, la manera de prevenir, muchas veces, es fortaleciendo los músculos. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, evitando el sedentarismo, evitando ciertos hábitos como el tabaquismo, el alcohol. ¿La comida también tiene que ver, doctor? En la artrosis no. Pero bueno, siempre... Comer mal. Ayuda, digamos, ¿no? La obesidad termina afectada. Exactamente. Por la sobrecarga de fuerza que soportan las articulaciones de los miembros inferiores, sobre todo. Pero bueno, si hay algo para hacer, como para prevenir, no la artrosis, sino para prevenir una artrosis severa, sería mantenerse en peso, hacer ejercicio y esas cosas. Porque ya te digo, la artrosis va a estar igual. Vida saludable, básicamente. Vida saludable. Bueno. Y entonces, cuando el empresario dice, tienen certificados de discapacidad por artritis. ¿Qué puede ser? Bueno, en ese caso, podemos... O sea, no todo el mundo va a tener por artritis. Digamos, hay gente que tiene diferentes enfermedades. Vamos a tomar el modelo de la artritis reumatoidea. Que es una enfermedad que se produce en cualquier etapa de la vida. Hay artritis reumatoidea juveniles, en chicos, chicos. Que produce inflamación de las articulaciones como el signo predominante. Produce otras cosas también. Esa gente, hasta no ser tratada, la verdad es que se le dificulta mucho sus actividades diarias. Mucho más las laborales. Porque tiene rigidez del cuerpo, un cansancio extremo, inflamación de las articulaciones, pierde la fuerza de las manos, al extremo que a veces no se puede vestir, no se puede bañar. O sea, es una enfermedad discapacitante. Claro, la artritis reumatoidea es una enfermedad discapacitante. Hasta que se trata. Hasta que se trata. Una vez que se trata, en el mejor de los casos, como te decía hoy, el paciente se olvida que tiene la enfermedad. En algunos casos, conseguimos la mínima actividad de la enfermedad. Y en casos muy pequeños, o en un porcentaje muy bajo, quise decir, son enfermedades refractarias a tratamientos. Pero eso es un porcentaje bajo, ¿viste? Entonces, en ese caso, si hay un trabajador que tiene artritis, claramente antes de ser tratado como debe, no va a poder hacer cosas. Pero no tiene todo el mundo artritis. No, claro, claro. ¿Y por qué parece la artritis reumatoidea, doctor? Bueno, esa es una de estas enfermedades del sistema inmune, donde siempre, digamos, se estudió la predisposición genética, y se llega a la conclusión de que hay personas que están predispuestas a tener esa enfermedad por una carga genética. A su vez, uno no hace nada para que la enfermedad se despierte. La enfermedad se despierta aunque uno tenga una vida sana o aunque uno no tenga una vida tan sana. Muchas veces es la relación al estrés, al trauma, alguna infección severa que alguien haya tenido. En el caso de la artritis, puntualmente, a la mala higiene bucal, al tabaquismo. Hay ciertas relaciones. Pero por ahí tenés pacientes que no hicieron nada. ¿Lavarse poco los dientes puede desembocar en una artritis? Bueno, hay una relación con la gingivitis crónica. ¿El sangrado de encías? Sí, 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 sí. La inflamación, digamos, o la infección de las encías, con el desarrollo de pacientes que tienen artritis. Como yo te decía, cuando se estudia, digamos, de manera científica a cierta población, se va buscando relaciones. Entonces, en algún momento se vio que la mayoría de los pacientes que tenían artritis, también tenían en el pasado gingivitis. Entonces, ahí encontraron una relación, la estudiaron y digo que esa relación era así tal cual, digamos. Así también con el tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo también genera artritis. Pero bueno... Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero vuelvo. En personas genéticamente predispuestas. No es que todo el mundo que tiene gingivitis va a tener artritis o todo el mundo que fuma va a tener artritis. En las personas que están predispuestas genéticamente a tener artritis, si tienen esos factores, es muy probable que la artritis se desarrolle. Como así también hay gente que tiene una carga genética predispuesta para tal enfermedad y se muere a los 100 años de cualquier otra cosa y esa enfermedad nunca se desarrolló. Y eso es la explicación de por qué yo tengo si mis padres no tienen, si mis hermanos tampoco, mis abuelos tampoco, mis tíos tampoco. Probablemente la carga genética venga, pero en realidad en otras generaciones no se despertó y en esta sí. Yo tenía menos defensas y me agarró. Claro, ahí viene otra pregunta. ¿Le puedo pasar esto a mis hijos? Y la carga genética se la pasás, pero no lo condenás a tu hijo a tener la enfermedad. Claro. Porque puede que también viva una vida sin que la enfermedad se desarrolle y se la pasa a los nietos y así va pasando y en algunos se desarrolla y en otros no. Estamos conversando con el doctor Cristian Quirós, que es especialista en reumatología. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más peligrosas en su rubro, en su especialidad? Bueno, hay enfermedades que pueden producir la muerte. El lupus, por ejemplo. El lupus es una enfermedad que tiene una variación de presentación inmensa. Hay pacientes que tienen algunas lesiones en la piel y tienen lupus. Se le cae el cabello y tiene lupus. Le duele un poco las articulaciones y tiene lupus. Y hay gente que tiene insuficiencia renal, hay gente que tiene insuficiencia cardíaca severa, y hay gente que por una CV o por una enfermedad neurológica relacionada al lupus se puede morir en muy poco tiempo, sobre todo si no se detecta la enfermedad y no se hace un tratamiento intensivo al momento de detectar la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Qué me hace ir al médico para que se diagnostique esta enfermedad, por ejemplo? Bueno, a ver, tenemos un montón de signos y síntomas que son inespecíficos y que tienen que hacer llamar la atención, sobre todo cuando no hay una causa para eso. Por ejemplo, días de fiebre sin ninguna explicación, pérdida de peso sin ninguna explicación, ganglios inflamados sin ninguna explicación, cansancio, rigidez del cuerpo, lesiones en la piel, que el sol irrite la piel, que se cambien de color los dedos de las manos, sobre todo con el frío o a veces con situaciones de nervios, se ponen blancos o violetas. Son todos signos o síntomas inespecíficos, pero que pueden estar en relación a enfermedades reumatológicas. Cuando el paciente viene, nosotros le preguntamos cosas más puntuales, como por ejemplo la inflamación de las articulaciones, si hace pisco en espuma, si le falta el aire, si no puede comer comidas sólidas, si tiene reflujo. Le pedimos laboratorios que son específicos de estas enfermedades y esos laboratorios dan positivo. Y en la suma de todo eso, nosotros cumplimos criterios establecidos previamente por diferentes comités o sociedades internacionales para decir si este paciente cumple tantos criterios, por lo cual lo más probable es que tenga esta enfermedad. Ahora, no todo el mundo que tiene fiebre, que tiene ganglio inflamado, que pierde peso, termina teniendo lupus. Por eso te digo, son signos o síntomas sospechosos de tal enfermedad. Los diagnósticos son muy variados, por eso nosotros los reumatólogos somos médicos clínicos primero, porque tenemos que tratar de diferenciar o no siempre pensar que lo que el paciente tiene es algo reumatológico. Nosotros a veces diagnosticamos enfermedades infecciosas, enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, descartamos diferentes enfermedades metabólicas o clínicas que dan signos y síntomas parecidos a los de las enfermedades reumatológicas. Entonces, podemos diagnosticar y derivar con el especialista que corresponde. Si a mí me duele determinada parte del cuerpo, no sé, las piernas habitualmente, todos los días me duelen las piernas, aunque sea una persona joven, ¿debo ir a un reumatólogo? Y podrías, sí, podrías, porque... O los brazos, lo mismo, no sé. Bueno, digamos, así tal cual lo que me planteás es una consulta. El paciente tiene dolor de brazos, dolor de piernas. Sin explicación. Sin explicación, viene a la consulta. Lo primero que se tiene en cuenta es la edad, porque hay enfermedades para ciertas edades. Lo otro que se tiene en cuenta es si el paciente tiene debilidad muscular o solamente dolor. Una cosa es me duele, otra cosa es no puedo subirme una escalera, no puedo levantar el brazo. De ahí se van investigando otros signos y síntomas. Si no tengo fuerza en la mano, eso es para ir a consultar al reumatólogo. Sí, es para ir a consultar. Vos podrías llegar a tener una enfermedad reumatológica por eso. Hay otra cosa, las enfermedades reumatológicas tienen muchos signos y síntomas y no todos se dan en el mismo momento. Y las enfermedades son progresivas, por lo cual hoy un paciente puede tener un signo o síntoma muy inespecífico y leve y capaz dentro de tres semanas tiene dos o tres cosas más. Y dentro de un mes tiene mayor intensidad de lo que ya viene teniendo. Se van sumando. Se van sumando y por ahí si el paciente no consulta, dentro de tres meses está con la enfermedad desarrollada por completo. Nosotros no podemos esperar tres meses a hacer el diagnóstico. Por eso nosotros podemos sospechar diagnósticos y ir adelantándonos a que la enfermedad se desarrolle del todo. Doctor, ¿qué es la fiebre reumática? Esa enfermedad que se relaciona a la angina mal curada, por ejemplo, como se suele decir. Como dice la abuela. Sí, como dice la abuela. Bueno, en realidad la fiebre reumática es una enfermedad que ven los reumatólogos, entre otros especialistas, y tiene que ver con esta alteración del sistema inmune que te había hablado al principio. Nosotros, para defendernos de cualquier sustancia externa o interna, una bacteria, un virus, lo que sea, nuestro sistema inmune reconoce eso, genera anticuerpos para que neutralicen esa bacteria en este caso, que es el streptococco. O sea, nuestro cuerpo genera antibióticos. Sí, anticuerpos, digamos. Genera anticuerpos que pueden contrarrestar, digamos, esa sustancia en este caso que nos hace mal. Ese germen, que es el germen que produce las faringitis en el 90% de los casos, y faringitis hemos tenido todos en alguna vez. Nadie se saludó. Exactamente. Produce un anticuerpo específico que se llama ASTO, que está elevado durante unos meses, dos o tres meses. En un valor de alrededor de 300, 400, para el normal de menos de 200. Entonces, eso es una faringitis común. Yo tengo una faringitis por un streptococco betamolítico, produzco ASTO, y después me curo. Listo, terminó. Ahora, hay ciertos pacientes, que son también un porcentaje muy bajo, menos del 5%, que ese sistema inmune genera ASTO en demasía, arriba de 800. Y ese ASTO, que después de un momento no sabe qué hacer, porque ya alcanzó para matar la bacteria, empieza a buscar células que tienen en la pared celular proteínas que son muy parecidas a la pared celular de ese germen. Y empiezan a autoatacar cosas que no tienen por qué atacar. A células sanas. Claro, exactamente. Entonces, generan artritis, generan afectación del corazón, pueden generar afectación de la piel, afectación del sistema nervioso, en algunos casos. Y ahí se produce la fiebre reumática. Entonces, es una alteración del sistema inmune ante una infección común y normal de todo el mundo, generando mucho más anticuerpo de lo que debería. Entonces, ese anticuerpo, que ya no sabe qué hacer, va y ataca células sanas. Entonces, también, como te había explicado recién, tenemos que juntar criterios, porque es un paciente que además tiene fiebre, que tiene un malestar general importante, que tiene alteraciones de laboratorio, que tiene que tener un ASTO realmente elevado, más de 800, y se hace el diagnóstico de fiebre reumática. Pero no es porque está mal curada la angina. Es una situación puntual y específica en un sujeto, vuelvo a decir, genéticamente predispuesto. Porque no todo el mundo tiene fiebre reumática y sí todo el mundo ha tenido alguna vez alguna angina. Ahora, doctor, como esto es un hecho que le pasa, como dice usted, a todos, y lo que tenemos siempre presente y a mano es abusar de los antibióticos. Me voy a la farmacia y como me la venden sin receta, me compro una amoxicilina 500. Que sabemos que está mal hacer eso. ¿Cuál es su consejo? Siempre que hay dolor de garganta, asistir al médico, a que sea el médico el que me recete lo que necesito específicamente, o tengo que esperar algunos días a ver si se pasa solo. No, bueno, hay faringitis que son virales y hay faringitis que son bacterianas. Las faringitis virales producen un malestar pero se curan solas. Las bacterianas... ¿En cuántos días? ¿Dos, tres días? No, 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 pero hay un poco más. Ah. Diez días, ¿sí? Una cosa así. No quiere decir que el paciente no esté mal, va a tener fiebre, le va a doler la garganta, va a tener tos, pero si estuviésemos en el medio de la selva eso se cura solo. Claro. ¿Sí? Después tenemos las faringitis bacterianas. Esas sí o sí necesitan antibióticos porque no se puede matar una bacteria porque sí, nomás no se muere sola. Entonces, ahí es donde nosotros debemos concurrir al médico para saber si es viral o si es bacteriano. O sea, concurrir en todos los casos y que el médico defina qué tipo es. Exactamente. Y ahí el médico se da cuenta de acuerdo a las placas, de acuerdo al tiempo de evolución, se puede hacer un hisopado. Si es bacteriano, necesita el antibiótico. Ahora, no todos los antibióticos son para todos los gérmenes. Entonces, también está bueno ir al médico para que te dé el antibiótico que corresponde porque si no, digamos, se genera una tolerancia a los antibióticos y el día que necesites tal o cual antibiótico para tal o cual situación puntual no te va a servir. No te va a servir. Se acostumbra uno a eso. Sí, pero eso, bueno, es más, digamos, te lo digo más como médico clínico que como reumatólogo, ¿no? Yo me voy al doctor Quiroz y aprovecho y le pregunto de todo, ya si el doctor es clínico primero. Claro. De última después me deriva, doctor. Exacto. Exactamente. Bueno, estamos hablando con el doctor Cristian Quiroz, especialista en reumatología de la medicina preventiva Predigma. Lo último que le quiero preguntar, doctor Quiroz, y ya lo dejo con sus actividades habituales de esta jornada. ¿En qué momento de nuestra vida y ante qué situaciones recomienda usted concurrir a un especialista de su área? Bueno, primero, el paciente que concurre al reumatólogo no tiene una edad predeterminada. Puede ser pacientes de cualquier edad. Yo siempre digo que en general consultan la gente que tiene algún familiar con una enfermedad reumatológica o algún conocido, porque por su cuenta es muy difícil que el paciente vaya a un reumatólogo, o si no derivado de un médico clínico. Para los pacientes que vienen solos, como te decía, los signos y síntomas son variados, pero en teoría no tienen una explicación. Uno dice, bueno, estoy cansado por esto, me duele el cuerpo por lo otro, tengo fiebre por aquello. En general nosotros tenemos pacientes que tienen signos y síntomas que te dicen, no sé por qué me pasa esto si yo no hice nada o no me pasa nada. La lista es muy larga, como para decirte por tal o cual cosa. Y la otra es que la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos producen entre sus signos y síntomas más frecuentes la inflamación de las articulaciones. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene más gordita la articulación, caliente, con dolor, con líquidos, uno se toca y ve que tiene líquido, bueno, ahí es el momento para ir al reumatólogo. Después nosotros sabremos si eso forma parte de una enfermedad reumatológica o de otra cosa y lo derivaremos con quien corresponde. Esta sí que es la última que me quedó. Dale. Hay cosas que están viendo nuevas relacionadas al uso de las nuevas tecnologías, doctor. Por ejemplo, aquel que está todo el día con la cabeza hacia abajo, con su teléfono celular. Bueno, mira, nosotros podemos hacer diagnósticos diferenciales de otras enfermedades. Y sobre todo, como nosotros vemos enfermedades en relación al sistema músculo esquelético, tenemos que estar capacitados para poder identificar situaciones puntuales y localizadas que no forman parte de una enfermedad. Por ejemplo, las contracturas cervicales, los dolores en los hombros por tendones que están desgarrados, los lastimados, inflamados, el síndrome del túnel carpiano, que es cuando se te hormiguea la mano por la noche, dolores en cadera por artrosis. Son todas situaciones, hernias en la columna, son todas situaciones localizadas y puntuales que no forman parte de una enfermedad reumatológica y que en general sí tienen una causa. Una postura, una situación en el trabajo, dormir incómodo, el tema de estar todo el día genera síndrome del túnel carpiano, genera artrosis del dedo pulgar. Entonces, sí, digamos, hay ese tipo de consultas, sobre todo por cómo se vive hoy. El estrés, la tensión, el poco tiempo para uno mismo. Hay gente que consulta porque está muy dolorida y de repente trabaja de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, no descansa, duerme mal y bueno, las consultas, digamos, vienen más por ese lado que por una enfermedad reumatológica. Pero sí, tiene que ver con todo lo que se hace hoy en día, digamos, cómo uno trabaja, cómo vive, cómo duerme. Nuestro estilo de vida, básicamente.